Es tremendo compromiso, Rafael, y de verdad que el gobierno me puso a mí en esta tarea y todo el apoyo de mi parte, a la federación ya lo hablamos, a ustedes, hay situaciones particulares que tenemos que hablar, ya yo más o menos he visto, estuvimos ahí en Maracaibo, estuvimos ahí viendo a la familia de este goleador de Ponce, y de verdad que bueno, desde el protocolo, y chicos, de verdad cuente con este apoyo, esto no es ningún acto político, porque a veces es bien difícil romper esto, pero si somos gobierno, ¿ves? Y nosotros tenemos que brindar el mayor apoyo a nuestras elecciones, ustedes representan a Venezuela, ustedes no representan a tres o cuatro, ustedes representan a un país entero, y bueno, hay que un orgullo generalizado, increíble, la lluvia a lo mejor quizás pudo espantar a unos cuantos que estaban ansiosos de recibirlos, pero bueno, ahora adelante, queda un caminito ahí bien duro, mucho entrenamiento, ahorita yo descanso, pero les quedará mucho entrenamiento, el presidente los va a recibir hoy, en el palacio, está el promenio entre las seis, seis y media, van a estar ahí, de verdad que él quiere darles una orden el día de hoy, porque, porque de verdad que nos contagiamos en cada salida que tuvieron ahí, de verdad que las expresiones tuyas, Rafael, de verdad que tú sientes, tú lo sientes porque tú estabas ahí, pues, hace nadita, hace nadita, y se veía en la pantalla cuando tú nos demostras a todos, vamos, eso, vamos, que solamente lo siente quien lo ha vivido, ¿no? Tienen un tremendo entrenador y son un tremendo equipo, ¿no? Con su equipo médico, aprovechenlo al máximo y bueno, y ahora es que queda camino, se pueden conformar. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por este momento que nos hacen vivir, nosotros, como país, hemos sentido todo el apoyo en todo momento, he sido sencillamente el interlocutor de tantas expresiones, de tantos sentimientos que ellos dentro de la cancha lo han hecho con su trabajo, y que uno un poco más en frío desde la línea técnica lo ha podido expresar de mejor manera, sencillamente nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, y esto lo queremos compartir con un solo color, con ese color vino tinto que tan lindo te queda, ese vino tinto que una a todo el país. Muchas gracias, Alganda, por este recibimiento.